que pasa chavales bienvenidos de nuevo no se preocupen que estoy viendo por ahí mensajes de alguno que parece que se va a acabar el mundo porque la página de pc3 exploit.me se ha vuelto a caer chavales recuerden que por problema yo creo que fue de plagio que le quitaron lo bueno le robaron el dominio le copiaron el dominio no sé tenemos ps3 exploit.com para habilitar el exploit y demás y después pues hemos pasado a pc3 exploit.me pero tampoco funciona vale yo sé que me han llegado rumores por ahí de que barder el mundo porque esto se ha caído pero no te preocupes que yo te traigo la solución desde aquí antes de nada pues pedirte como siempre que te suscribas ya sabes que te estoy trayendo todo lo que te pueda servir te estoy ayudando montones de problemas de ps3 de ps4 de ps vita todo lo que puedas tener gratis de play 5 de xbox chavales el mejor canal que puede estar suscrito así que a que esperas hazlo antes de darle el botoncito antes que sea de pago acuérdense que llegará el día que youtube te cobre por suscribirte un canal aprovecha antes de tiempo acuérdate pues bueno chavales yo te traigo la solución esto no es un tutorial vale esto lo que realmente es para avisarte de que hay otras opciones para que tú puedas pues seguir esos tutoriales anteriores pero vamos cuestión de día yo creo que esto se solucione y si no lo sacan en el oficial pues lo sacarán en otras muchas otras páginas no te preocupes valen desde aquí también agradecer a nuestro amigo videogames ss z que lo hemos estado hablando esta mañana bien tempranito oye mira hasta da cuenta que esto dice pues si me da cuenta que esto no funciona total estamos mega conectado y casi los dos y vamos a hablar de lo mismo así que se van a encontrar tanto en su canal como en el mío esta noticia y gracias a él le traigo una de las soluciones también de la página bueno para que vean que realmente no pasa nada que como digo hay gente por ahí que dice que se va a acabar el mundo que no pasa nada chavales que no pasa nada vale aquí solamente hay un problema y es que son y actualiza las 4 90 y esta gente que no está actualizando las páginas no lo hagan y trabaja en el exploit eso sí sería un problema pero yo dudo mucho que son y actualiza la ps3 a 4 90 bueno vamos rápidamente si nos vamos a la página de internet le damos a triángulo y nos vamos a la página de pc 3 ploy punto me lo que recuerden que estaba en punto com después no sé lo que pasó que se la tiraron total que hicieron punto me y tampoco funciona y aquí viene la locura madre mía que qué pasa se acaba el mundo no pasa nada ya vale no pasa nada tenemos dos nuevas opciones bueno dos nuevas opciones no dos opciones más la primera el exploit ruso chavales que funciona a la perfección triángulo archivo entrada y dirección nikolaevich 23 vale lo vamos a ver por aquí punto y está punto y o esa página de ahí simplemente yendo a esta página pues vamos a ver que debe de darnos los pasos a veces funciona a veces no vale para cargar para instalar el gen ahí lo tenemos vale bastaría conseguir los pasos que ponía que no te gusta el ruso no pasa nada puedes usar el oficial pero no anda la página de pc 3 ploy punto me no pasa nada que nuestro amigo vídeo gay no trae la solución simplemente archivo entra en dirección y lo que nos vamos a saltar el pasar por la página oficial vale vamos a ir directamente donde redirecciona la página oficial que sería esta dirección pc tradit punto y de hat punto y o baja alternante había una alternante y con eso si le damos a estar pues vemos que también lo mismo chavales vale preparando este sería el oficial ya está vale el otro es el ruso y este el oficial y después de esto pues nada ya podríamos nosotros seguir el tutorial para que esté nuestra ps4 totalmente hoy perdón nuestra ps3 totalmente liberada como digo aquí el único problema que yo veo es que se actualizara la consola y no le dieran soporte yo creo que esto está todo ya por el tema de donaciones de que no aportan a los servidores y demás y nada yo ahí no entro ni quiero entrar yo simplemente os digo que si traen algo lo traeré si hay otra persona que lo traiga que lo hace libremente también lo traeré y todo lo que sea que se pueda que se pueda atraer para que os mejoren las consolas la play 3 la play 4 la pc vita lo que sea vale yo te lo voy a seguir trayendo por eso es importante que estés suscrito porque siempre te va a estar informando de todo vale así que nada chavales sin más nos vemos el siguiente vídeo como siempre y hasta